Espermiendo tiempo, prolongate la vida, por eso me compré una de mil tonos. Y he escrito tres relatos y más de medio ensayo sobre nada en particular. Espermiendo tiempo, prolongate la vida, es mi mecanismo defensor contra la soberanía de los pensamientos que dan vueltas a mi alrededor. No somos ángeles para flotar eternamente sobre lodos que simulan ser abismos. ¡Vamos! Espermiendo tiempo, prolongate la vida, es todo lo que tengo a mi favor. Y ahora vivo sin resacas en un campo de amapolas mientras todo arde alrededor. No somos ángeles para flotar eternamente sobre lodos que simulan ser abismos. ¡Gracias! ¡Gracias!